Si bailas la boca, mire bien el mazo, que se me equivocan a cantar en clase, para que a que te bailes con mucho salero, vas a ir con la boca grande, porque como te quiero, vas a ir con la boca grande, porque como te quiero. Si te vas al baile, llévame mi amor, llévame, llévame, la boca quisiera contigo bailar, a bailar, a bailar. Si te vas a la fiesta, llévame mi niño, que quiero bailar contigo bailar, quédame mi niño, déjame mi niño, yo si tú te marchas, caramba, otro haré de mí, y tú te marchas, caramba, otro haré de mí. Si ya te has causado, que seas muy feliz, muy feliz, muy feliz. Si una luz se apaga, otra brillará, brillará, brillará. A la luz se apaga, otra brillará, la luz se apaga, otra brillará. ¡Gracias!